Y entonces ya es como te decía, me he dejado todo el presupuesto anual en esto de aquí Y también en unos bloques de diamantes que va a comprar Nacho Vale, 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 porque digo, solo lo de aquí, a ver, te han timado un poco, Fancry O mucho ahorro no tenías A ver, ya, pero súmale los bloques de diamantes, encarga a Nacho de que los compre ¡Ey, Mashi, WhatsApp! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Pasa por aquí, pon el reto de like El reto de like es que like y suscripción para más diversión y comentar la palabra BUNKER Pues chicos, ya lo habéis escuchado, like y suscripción para más diversión y comentar la palabra BUNKER Porque chicos, vamos a hacer el mejor BUNKER jamás hecho en Minecraft Yo voy a convertirme en YENGA Vale, perfecto, hasta ahora, Elias Mira, Mashi, ven, agarra un pico y una pala porque nos vamos a poner aquí a elegir eso Eh, hola, Elias Hola Qué mono Ah, mira, ya han llegado tus bloques de diamantes, creo, Fancry ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Más bonito, posiblemente lo más bonito, Elias No, no, que me lo han gastado todo en eso ¿Cómo que...? En 64 bloques de tierra Lo mejor que sobre a que falte, ¿no? No, no, pero vamos a ver, Nacho, yo te doy mucho... Nacho, que he hipotecado la casa, Nacho Que tenemos... o sea, ¿no? Tiene que ser diamante ¿Has tenido que... ¿Has hipotecado la casa por segunda vez? Sí, o sea... Pancry, ¿sabes qué? Eso es sentenciar tu videla de tus hijos, ¿no? Nacho, los diamantes, Nacho Que no tengo Nacho, Pancryto, Nacho Que no, que no tengo diamantes Que eso es todo lo que pude conseguir Vamos, vamos a ver, Nacho ¡Si te doy yo un montón de dinero! ¿Dónde está ese dinero? ¡Ah! Vamos a ver, Pancry Mira, mira No me levantes la voz, ¿vale? ¡He hecho lo que yo podía! Mira, mira, Nacho Mira, te voy a decir la verdad, ¿vale? Te voy a decir la verdad, Nacho Espero que esto sea una broma Y que ahora, cuando estemos picando y eso Eh... Tenga los diamantes Ah, sí, por supuesto, sí, sí Venga, hacemos aquí el búnker, chicos ¿Va a ser el búnker en medio de la carretera? Pues un búnker secreto, ¿no? Pero... No es secreto Secreto sería, por ejemplo Pues por aquí Elías, creo que Pancry es anormal Quiere hacer un búnker en medio de la carretera ¿Pero qué? ¿Dónde está...? ¡Vamos a ver! Por aquí, por ejemplo Vale, pues... Es que yo no entiendo que esté pasando por la cabeza Yo lo haría aquí ¿Dónde? Aquí ¿Ahí? Venga, pues lo hacemos ahí Elías manda Elías manda, vale Pues lo hacemos por aquí Vale, ¿tenemos escalera? Eso, de eso se encargaba Nacho Nacho, ¿has comprado al menos escalera? Bueno, no sé yo si será correcto hacerlo por aquí, eh Eh... ¿No es correcto? ¿Por qué? ¿Porque tenemos un laboratorio al lado? Da igual Vamos a donde yo lo dije Vale, venga, casi Pero vamos a ver con el búnker Pancry, no pasa nada Mira, pancry como al final es de tierra Pues que sea al lado de casa de él, ¿no? Pues sí, también Nacho ¿Has comprado las escaleras al menos? No Yo sí tengo ¿Pero qué has hecho con el dinero? Pero eso lo ha gastado en algo Pero eso lo ha gastado en algo Este es... Este... Mira Al menos tengo la trampilla Bueno, no Si puedes quedar ahí, si quieres, eh Sirve igual Sirve igual Y de hecho no se ve Muy bien hecho, Pancry ¡Oh, he hecho lo bien! Un aplauso, chicos, un aplauso ¡Nacho! ¡Que te calles! Así Venga, chicos, ya podéis bajar Claro, en verdad, en verdad Sí, señor Sí, señor Eso, que no cantará para nada Que haya cuatro hierbas hasta el cielo Sabes, justo ahí en medio Vale A picar Nacho Trabaja al menos Venga Trabajar, yo no sé de eso, eh A mí no me miren Yo soy youtuber De verdad, eso vamos juntos todos Venga, por aquí ¿Cómo dices? Quitamos esto ¿Cómo que todos? Escúchame una cosa ¿Esto amarillo qué es? ¿Tú estás seguro de esa afirmación que has hecho? No sé Era para hacer unos bullying Venga Quita esto Por aquí Si esto se entera Elías Se va a enfadar contigo Yo estoy aquí Da igual Si a mí me queda poco ¿Cómo? No, que le queda poco Elías aguanta Que ya queda poco Que le queda poco para jubilarse Dice Elías, ya sabes Aguanta que ya Ya queda poco Venga, chicos ¿Qué más hacemos, Pankri? Venga, chicos Vamos a poner el suelo De tierra, chicos ¿Pero por qué pasas de Elías? ¿Qué pasa, Elías? Digo que tu proyecto del búnker más bonito A ver Mira, iba a ser el mejor búnker Pero bueno, a ver La tierra también es bonita Y también es segura Eso es verdad De hecho Es que me preocupa cuando haya lluvias Pankri, no sé qué va a pasar ¿Qué pasa si hay lluvias? ¿Qué pasa con la tierra? Se mueve La tierra se mueve Pero encima podemos hacer aquí Una plantación oculta Si es que está todo pelisado ¿De qué? Pues de trigo Bueno, tío Pensé que era otra cosa Yo no voy a decir nada Pero no lo veo muy seguro Elías Solo ves los puntos negativos Polinesios, chicos Pues si no te gusta Pues di que cambiarías ¿No? Sí Empezaría porque no fuera de tierra ¿Y de qué va a ser si no? Pues de diamante Como te había dado el dinero Bueno, pero a ver Las cosas no salen como uno espera la primera Ahí tienes razón Ahí tienes razón Hay que saber adaptarse a las situaciones Y... Pero ¿dónde está el dinero? ¿Qué dinero, Pankri? Pero vamos a ver ¿Te ha dado para comprar? No, Nacho No puede ser que te haya dado Para que compre Un montón de bloques de diamantes Y al final ¿Cuántos millones me habías dado? Pues te había dado No, a ver Tampoco te había dado tantos millones ¿Cuántos miles? Solo... Solo un millón te di, eh No sé si te acuerdas ahí Pues lo he dicho Bloques de tierra de alta calidad Es que es tierra ecológica ¿Tierra ecológica esto? Sí, sí, sí ¿Sabes? Entonces cuando plantas algo Crece más rápido Esto vale más que el diamante Vale, bueno Oye, ¿se puede plantar una hamburguesa? Eh... Sí ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí Confirmado, eh Ah, bueno Oye, y Nacho Eh... Dime ¿De verdad solo tenías un stack? ¿No tienes otro? Eh... No sé terminar ¿Por qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? No sé Tú sabrás A ver Vamos a colocar Toma Es que es verdad Ah, eso Eso ya me va cuadrando más En el presupuesto Ah Hombre, hombre, hombre Las cosas de palacio van despacio Ah, el Nacho Qué pillín el Nacho ¿Eh? Que parecía bobo Y al final pues se quedaba bobo Que no, que el búnker va a ser de tierra Que no le busques otro material Vale, vale ¿Qué está buscando el men? Yo qué sé Piedra pulida Aunque sea ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué piedra ni qué piedro? Pero déjate de tonterías ¿Qué dices? ¿Qué te gustan los gatos? ¿A mí los gatos? Bueno Tienen sus cosas Algún día me tengo que ir Tú puedes cuidar de mí Si te tienes que ir ¿A dónde, Elías? ¿A dónde? Ah, si te vas de viaje Sí Claro, claro Yo me puedo ocupar Elías Yo no quiero ser Yo no quiero ser El que tire la primera piedra De... De caos Que pueda abrir esta conversación Pero... Tú cállate, Nacho Ayúdalo, el búnker anda Te quería preguntar Si te vas a morir Chicos Mira Uy Mira, una cafetera y todo Sí Una batidora Ah, una batidora y todo eso Una batidora Mira, Pangri Creo que no es Perfecto Acabo de colocar una silla Que ha desaparecido Muy bien De lujo esto De lujo Sí, quita la batidora Anda, por favor Quita la batidora Por favor ¿Por qué en esta virus? Que te ha hecho morgando todo Tachán Ahora, ya está No puedo hacer nada ¿Qué te parece? A ver, Pangri Bonito es a su manera, supongo Oye, pues... Espérate, no Pero vamos a repararlo Vamos a repararlo Vamos a hacerlo Mira, mira, mira Espera, espera Vamos a hacerlo con un toque chic En esto también me gasté dinero Mira, mira Ah, en eso también te ha gastado Ah, bueno, mira Es bonita la lámpara, es verdad Bueno, bueno, bueno Esto ya sube la calidad, eh Sí, sí, pero es que no solo eso Pero es que he invertido En un montón de cosas Cuando pensabas que no la haría Mira, mira Bueno, 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 bueno Yo quiero hacer una aportación también A ver ¿Cuál? ¿Qué aportación? Para que siempre te acuerdes de mí Mira, y me he comprado también Un cuadro de la Mona Lisa Se puede utilizar, eh El yunque Un poco cerdo, eh Oye, pues Pues ha quedado muy bonito el búnker, ¿no? Sí, y chicos Tengo también camas A ver Pancre, también te digo Que yo antes de tener mi casa Y todo eso En peores casas he vivido, eh Puntuación del búnker Quiero saber la verdad En función de qué Teniendo qué criterios En cuenta, Pancre Pues teniendo un criterio bueno Porque hay una cama flotando Porque esa cama para dormir Es una litera Mira, no, no, no Es que, no Literalmente Que no, que no Que es que Vamos a ver Que debéis pensar Que esto no lo tenía todo pensado Mira Pero bueno Pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero, pero Es que soy un Es que a partir de Si queréis construir algo Me lo decís a mí Mira, a la cama Nacho Yo solo quiero que me devuelva El dinero de los diamantes Yo solo quiero Pancre Tengo que decirte ¿Qué? Y para reciclar ¿Pero qué? ¿Pero será? ¿Se lo ha denunciado? Oh no, lo volví a hacer Y ahora me doy a la fuga Con los diamantes Y os dejo Pero No, mejor no ¿Pero cómo que mejor no? Nacho ¿Qué? ¿Qué pasa ahora afuera? Nada Hola, hola Hola, virgen Dios, se meten Espera Pero tengo que ser mejor Mira Es verdad Pancre Ve subiendo y baja Los poco a poco Que se mueren Pues, escúchame No está tan mal, ¿no? Pero tú cállate Anda Dale, dale, dale ¿Pero yo qué he hecho? Baja, baja, baja Pancre Se han quedado atascados Pancre, ¿yo qué he hecho? Pero si he comprado hasta un televisor de plasma de 80 pulgadas Pero vamos a ver, Nacho Pero eso lo tenía que decir antes No cuando hemos hecho esta basura Pero qué basura, qué guapo Pancre, Pancre Corran, corran Con el pico Si rompemos la trampilla y te tiras Se mueren mucho Vale, venga, venga Dale, dale Rómpela, rompela Ya está, ya está Espera Pero tienes que entrar, Pancre Ya, es que no puedo Espera Oye Quita ¿Qué? Callate A ver Vamos, no Muy bien, Pancre Voy a ser hasta más grande la entrada, ¿vale? Se me queda atorado el muñeco Yo estoy matando, yo estoy matando aquí con el pico He hecho más grande la entrada, Pancre Vale, voy, 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 voy Vamos, vamos Venga, lo voy yo también, Pancre Ahí está A ver Toma ¡Ole! ¡Toma! ¡Ole! ¡Toma, toma! ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Ole! Pancre, acabamos de hacer una granja de experiencia ¡Ole, todo el zombie guapo! ¡Venga, vengan pa' acá, mozo! A lo mejor ya no vienen más, ¿eh? Espérate, que los atraigo, que los atraigo Están más ahí, concentrados Vale, fuera este ¿Qué haciendo esto más grande aún? Fuera este ¡A lo más grande, a lo más grande! ¡Vase, vamos! ¡Ya está! ¡Toma! ¿Siguen cayendo? Mira, mira Dale, dale, dale ¡It's raining zombies! Pero, Masi, tráelos aquí, Masi, tráelos ¡From up to the sky! Pero, Masi, cállete aquí ¿Qué estás haciendo? ¡Pero cállete, cállete con nosotros! ¡Me he caído, me he caído! ¡Me he pasado bien! ¡Yo he sido uno de los días más felices de mí! ¡It's raining zombies! ¡Raining zombies! ¡From up to the sky! Oye, Nacho ¿Qué? Me vas a dar los diamantes Ya te se le he dao, tío Ya te se le he dao ¡Ya te se le he dao! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Es un real meme? Sí, de lo meme ¡Ahí estábamos a acabar con los zombies, chicos! No, ahora en serio, Pangri, te los doy Oye, pero... Toma, Pangri Una cosa ¡Toma, Pangri! ¡Dáselo! ¡Ay! Esto no es un poco inútil para ser un búnker Hacerlo así tan grande La entrada Pangri, te doy los diamantes o me los quedo? A ver No, no, dámelo, dámelo Vale, toma A ver, Pangri Yo había pensado en hacer algo así ¿Pero por qué los tiras? A ver Sí Luego así Esto podría ir aquí Y aquí uno también Eh... Y ahí otro Y otro Esto... No sé yo, pero voy a agarrar Aquí también Pangri, puedo enseñarte algo que aprendí a hacer en el cole, eh Eh... No sé, me da miedo Pero quiero ir a devolver los diamantes No, mira, mira, no, no Mira, 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 te va a gustar Mira ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Espera, espera, espera Hacemos esto así Hacemos esto así Vale Hacemos esto ahora Es una puerta que se abre y se cierra de forma automática, ¿no? ¡Wow! Yo lo llamo Pangri Bueno, no sé Baja del infierno Eh... Y es que... Y es que de hecho podemos... Podemos hacerlo con todas Es una pesadilla Yo creo que se ha esperado un tío Hombre, eso no es cualquier aldeano Lo hemos hecho Esto es de una... Quiero levantarme de esta pesadilla ¿Qué te parece? Pero al final tu dinero no ha sido tan maligno Pues claro que sí Menos mal que al menos he recuperado el diamante Y puedo recuperar también un poquillo de mi dinero Porque vaya tela chicos El peor búnker de Minecraft Pues eso Reko Jajaja Jajaja ¡Gracias!